hola amigos de youtube en el vídeo de hoy vamos a ver cómo construir un detector de presencia de tensión libre de contacto lo podemos hacer muy fácilmente utilizando un flyback de eso que traían los televisores de tubos de rayos catódico un poquito más antiguo y con él vamos a poder hacer este detector de presencia de tensión para hacerlo será necesario contar con un flyback y le sacaremos lo que se denomina el chupete que va acá en la punta del cable para fijarlo al tubo de rayos para que nos quede el cable limpio también vamos a necesitar un poco de alambre de cobre o cable también puede ser lo mismo y otro pedazo de cable con buena aislación para sacar en el neutro aquí ustedes se van a encontrar que estos flyback tienen otros cables como ser acá que yo los corto pero se debe dejar uno solo el que tiene la alta tensión que es éste y el negativo que va a salir de una serie de pines que hay acá que hay que ver cuál es el que le corresponde y ahí le soldaremos un cable luego lo que vamos a tener que hacer con el alambre de cobre es enrollarle unas 15 20 vueltas lo haremos aquí en esta parte donde está el núcleo de ferrite vamos a comenzar a bobinar de la siguiente forma pasaremos el alambre de tener más o menos un metro y comenzaremos a hacer las vueltas de la bobina aquí también pueden ponerle una cinta aisladora para evitar de que se pelea y en contra cuando toque y quede en cortocircuito bueno así le van haciendo todas las vueltas hasta completar las 15 o 20 vueltas que le quieran hacer bueno aquí yo tengo otro que es parecido similar y ya tiene la bobina hecha así no no perdemos tiempo con las dos puntitas de la bobina ya terminada además de convertir esto en un detector de tensión también es una fuente de alta tensión si aquí le conectamos corriente de alta frecuencia como les voy a mostrar ahora para agregarle corriente de alta frecuencia se debe hacer con unos moffet y un par de resistencia y luego una batería de 12 voltios pueden generar la corriente de alta frecuencia que necesita para que esto sea alta tensión pero si no en este caso yo lo voy a hacer con mi aparatito la bestia haciendo una bobina que es un rulo de cable de una 15 20 30 vueltas y esto la vamos a conectar uno en cada punta de ese bobinado que acabamos de hacer cuando hagan esto que le conecten alta frecuencia acá tengan cuidado porque aquí se van a encontrar con 25 30 mil voltios así que mucho cuidado con eso y ahora para que ustedes puedan encontrar cuál es el neutro de todos estos que están acá el positivo es este que tenemos que es la salida del cable pero el neutro lo vamos a encontrar arrimando el positivo en donde se produzca el arco ese pin será el neutro y ahora pasando cerca sin necesidad de tocar vamos a ver en donde hace el arco aquí aquí pueden ver ustedes que se establece un arco de alta tensión por supuesto si yo arrimo más esto el arco va a ser más grande aquí ya estamos a dos centímetros más de veinte mil voltios esto es una fuente de alta tensión pero ahora vayamos a lo nuestro de cómo convertirlo en un detector de de tensión sin contactos y ahora así tal cual como está como todo conductor eléctrico al ser recorrido por una corriente genera un campo magnético ese campo magnético se va a inducir en esta bobina y la va a transformar en una corriente muy leve pero va a ser una pequeña señal pero como esto es un flyba y aumenta cientos de veces la tensión que uno le pone aquí se va a multiplicar y va a tener una tensión de salida bastante alta aquí entre el cable este y el pin ese que habíamos marcado o sea que entre este y este se va se va a elevar la tensión que va a recibir por permeabilidad esta bobina y por supuesto también para captar esa débil señal que se va a generar acá vamos a precisar de un multímetro tiene que colocarse en corriente continua así que vamos a poner el positivo en el positivo y el negativo en el negativo como están viendo el multímetro aquí acusa cero no hay no hay nada de voltaje porque aquí cerca no hay nada que tenga voltaje pero ahora vamos a poner esta máquina en marcha sin la bobina nada solamente para que esté funcionando y vamos a ver qué pasa en el multímetro si ustedes se fijan aquí esto está marcando 3.95 me está marcando 4 voltios si bien es de baja intensidad pero hay voltaje aquí en estos puntos y esto no está comunicado en nada solamente está cerca si yo lo arrimo un poco más acá ya pasa de 4 10 voltios está recibiendo las ondas que salen de esta bobina las capta y las amplifica y lo transforma aquí en voltaje ahora miren qué es lo que ocurre si yo uno las puntas de esta bobina que le habíamos hecho ahí tenemos 12.08 cuando yo lo uno se pasa de 20 lo vamos a tener poner en voltaje por 200 tenemos 29 voltios pero si nosotros lo empezamos a rimar acá vamos a ver que aquí tenemos 185 voltios estamos a 25 centímetros y aquí estamos generando 185 voltios vamos a parar un poquito esto y ahora aquí en el lugar de donde habíamos puesto el multímetro voy a poner este foquito led este es un led piraña este es el negativo habíamos dicho y el positivo es este observen lo que ocurre cuando yo lo conecto aquí no sé si la cámara lo está tomando porque es tan chiquito el led vamos a enfocar con la otra por las dudas está captando la tensión que sale de acá en el aire a 50 centímetros y la transforma en luz aquí en el diodo bueno aquí ahora conecte el flybar lo conecte directamente a esta pantalla de lake de tiene 54 led y como pueden ver acá los enciende a todo y muy bien solamente que acá hay demasiada luz y bueno y no llega a verse un arco que llega a un centímetro y medio si vemos me llega a prender fuego la gomita y lo que hace el arco realmente sólo con estar cerca ahora vamos a ver cómo utilizarlo para detectar tensión vamos a tomar el tester ponemos el negativo acá y el positivo aquí en el cable lo ponemos en una escala baja acá de 200 milivol vamos a ver que acá tenemos un cable con tensión que es un cable que viene de una prolongación y vamos a arrimarlo al cable para que ustedes vean miren cuando arrimo el cable a la bobina nos está marcando algo observen cómo varía la lectura cuando yo lo arrimo pero si lo colocamos en algo donde haya varios cables o varias uniones como será aquí van a ver ustedes aquí en la escala se ve perfectamente que son 9 milivoltios y probablemente si hacemos que hay muchos cables a ver qué es lo que ocurre cuando ponemos varios así fíjense en que ahí me está marcando 22 milivoltios si yo ahora desconecto el cable este esta prolongación que tenemos acá ya van a ver cómo se cae el voltaje desconecto y se vuelve a cero y cuando vuelvo a conectar vuelve a los 22 o sea que es un detector de tensión sin contactos no sé si les habrá gustado esto que yo descubrí por casualidad de ponerle una bobina acá y ver que captaba son cosas que yo me pongo a hacer a veces y surgen estas cosas se hace algún pequeño descubrimiento como ese si te gustó este vídeo tienes que compartirlo darle me gusta y suscribirte al canal para que te avise cuando suba un nuevo vídeo amigos será hasta que nos veamos